Ya es fin de semana y todos merecemos un descanso de nuestra rutina, ya sea por trabajo o escuela. Tienes que darte un respiro. Si vives en Villahermosa o te encuentras de visita, esta información será de tu interés. Te mostraremos algunos lugares de la capital tabasqueña que podrás visitar durante el fin de semana. Parque Museo La Venta. Este museo atesora una de las más grandes colecciones de piezas monumentales pertenecientes a la cultura olmeca. Fue diseñado, organizado y plasmado por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. Cuenta con un espacio de 6.5 hectáreas dividido en dos áreas, la arqueológica y la zoológica. El horario es de lunes a domingo de 8 a.m. a 5 p.m. Yunca. Su nombre significa duende que cuida de la selva y los animales. El Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza es un zoológico en donde los visitantes pueden apreciar especies animales de diversas partes del mundo. Se localiza a 15 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, siendo uno de los centros turísticos más importantes de la capital del estado. Su horario de taquilla es de 9 a 14.30 horas y abre de martes a domingo. Parque Tomás Garrido Canabal. Este parque se encuentra a las orillas de la Laguna de las Ilusiones. Fue decretada área natural protegida por la cantidad de especies que habitan en ella. El parque es tan extenso que antoja una larga caminata admirando el diseño de las áreas verdes que está inspirado en las pirámides de Comalcalco. Parque La Choca. Localizado en el desarrollo urbano Tabasco 2000, es un espacio abierto e iluminado, que cuenta con palapas de concreto, baños, un teatro al aire libre, estacionamiento y andadores. Museo de Historia Natural. El Museo José Narciso Rovirosa Andrade se localiza a orillas de la Laguna de las Ilusiones y es único en el estado por su contenido, pues exhibe temas como el origen de la vida, la evolución del hombre, el universo, así como la flora y la fauna de la entidad. Podemos encontrar reproducciones científicas de fósiles de dinosaurios, utensilios y herramientas tradicionales de Tabasco. Su horario de atención es de 9 a 16 horas de martes a viernes, los sábados, domingos y días festivos, cierra hasta las 18 horas. ¿Y tú? ¿Ya te decidiste? Atrévete a disfrutar de la capital del Edén mexicano.